Música Hola y muy buenas a todos, soy Stakete85 y estamos en Ark Y bueno, estamos a punto de morir, otra vez Pero bueno, estamos en nuestra casa y no hemos perdido nada O sea que me parece excelentísimo Aquí tenemos a nuestro gerbo Perfecto Y bueno, vamos a ver si nos estamos muriendo Estamos curándonos, perfecto, no vamos a morir Por lo tanto, necesito una antorcha para tener iluminación Y bueno, antes de que se me olvide Si queréis otro episodio más de Ark Deben de haber 10 likes Cuando haya más de 10 likes Si en este vídeo hay 10 likes o más Mañana Hoy mismo habrá nuevo vídeo de Ark Así que no lo dudéis Y darle a ese buen botón De like Si queréis más vídeos Creo que he ido al canguro Sin querer Es que es una fuente de agua Bastante buena, la verdad Voy a intentar tumbarlo Si lo dejo inconsciente, pues me lo quedo ¿Qué cojones? Vamos a matarlo y a tomar por saco Madre mía como me ha hecho la cobra, eh Hasta luego, eh Ni saludas, nada Se va y ya está Bueno, a ver Eh Me sigan Vaya Bueno, nada, que se pira, eh Venga, hasta luego, hala Ya ha hecho día Pues nada Hasta luego El canguro sí que lo voy a matar Porque no lo quiero para nada Si me queda quietito Al igual Canguros Eh Originarios de Australia, por supuesto Bueno A tomar por culo Ya está Y me ha cansado bastante Y me rompe Me rompe Pero madre mía Estos tienes que son los que más corren de todos ¿Qué pasa, tío? Yo la piel la necesito Muerto ¿Dónde para? En el canguro este, tío Ah, está ahí ya Pues nada Hasta luego Volvamos al arca Ya está Una experiencia Impresionante Sublime Así lo vamos Oh Oh Hay dos Vale, vale, vale Eso me molaría de mascota Pero bueno, ya que estamos Lo mataremos Espérate, espérate ¿Puedo usar una cantimplora? O sea Una bota de agua La llaman aquí Yo la llamo cantimplora Y ya está ¿Puedo usar la bota de agua con este? Ah, no puedo usarla, tío Ojalá pudiese llenarla con el cántaro de agua Vamos a buscar Vamos a avanzar por aquí A ver si hubiese agua Cerca Aquí está el arca Pero la moda me quiero acercar mucho Por si hay otros jugadores Aquí está pegando a un Un jugador está pegando A Vale ¿Podemos pegar? Dios mío ¿Puede ser que hayamos matado a un jerbo Con un parasaurio? Puede ser Accedemos al inventario Transferimos todo Matamos a este jerbo Madre mía La piel que nos ha dado, chaval Estamos aquí con nuestro parasaurio Llamado Tinker Tinkerring Y bueno, de momento Yo he oído varios golpes De un jugador Llamarme locos Pero yo creo que O sea, llamarme loco Pero yo creo que es un sonido De un jugador Bueno, aquí tenemos otro Tengo cinco boomerangs ¡Dios! Qué hostia me hemos metido Madre mía La piel que vamos a conseguir, chaval ¿Dónde estás cadáver de jerbo? ¡Oh! Madre mía Que sí que lo he movido, ¿no? Vale, este solo me ha dado Trece de piel En cambio el otro Creo que me ha dado veinticinco Bueno, una barbaridad O veinticuatro Puede ser Oh, espérate Había un raptor Otro gerbo Madre mía Esta zona está plagada de jerbo Por eso os decía De la piel Esta zona está plagadísima De jerbo, ¿eh? Y de un golpe De boomerang Los dejamos inconscientes Para que no lo sepa Como podéis observar Con un golpe de boomerang Dejáis inconsciente A un jerbo No hace falta que le veáis Ni con el garrote Ni narcoberris O sea No tenéis que ¿Y este tío qué le pasa? Vale, que no Que se me ha quedado Como atascado No sacaba piel De una forma u otra Vale, por aquí juraría Que sí que había agua En este Ya no Me suena a mí que había agua Pero Que me suene Y que después allá Son dos cosas Completamente diferentes Así que bueno Vamos a comprobarlo Y Vamos para allá Muy bien Oh Sí Agua Muy bien Minosaurio bebe agua ¿No podemos rellenar La cantimplora? Bueno Para mantenerse hidratado Pero piel de agua Lentamente Claro, pero No me deja rellenar Las gotas de agua ¿En serio? Pues vaya ¿Por qué? Vale Jeringuilla para extraer Sama Flecha de fuego Hostia Flecha de tranquilizante Joder Cuántas cosas nos ha dado ¿No? Muy útiles En verdad Vale Pues A ver Podríamos construir Algo para el agua Juraría que había Un edificio A ver Pozo de agua Un grifo de piedra Que permite el acceso al agua Puede rellenar recipientes Regar huertos O propósito Esto lo que necesito pues Vale Necesitamos Armario grande Y cemento Vale Para esto necesitamos Cemento Solo se puede fabricar En mortero Bueno Cemento yo creo que se fabrica Con arena Gravilla Y tierra O sea no creo que se necesite Nada más Para el cemento Juraría ¡Wow! Vale Voy a meter una torta Con el boomerang También Me ha gustado Me ha gustado esto de matar ¿Eh? Intentaré no acostumbrarme Pero Que no me dé la espalda Vale Nueve de piel solo Para la porquería Me molaría muchísimo Tener un moreyatops Me molaría muchísimo Y ese moreyatops Sobre todo Porque me mola Esos colores que tiene Tan nítidos Tan coloridos Tan Tan todo Tan brutales Tan fantásticos Y tan 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 Cuántos cositas Podría decir Cuántos adjetivos Bonitos Podría decir Pero ¿A qué nivel estás? Eso va a ser lo importante Para que te quiera Me tienes que decir Que no estás a un nivel Muy alto Ponía nivel 60 Nivel 90 Bueno Fue bonito Mientras duró tu estancia En esta tierra La verdad Fue muy bonito ¿Tú qué nivel eres? Va Dime que estás en menos Nivel 40 Vale Vale Nivel 40 Es un nivel Aceptable Flecha tranquilizante Realmente Realmente no sé Si quiero gastar La misma flecha Tranquilizante En el Morellatops No, no, no O sí Es que Ahora estoy dudoso Es que nivel 40 Al igual En el Morellatops Pues como que Tarda mucho En domesticarse Y cuando Digo mucho Puede llegar A ser 10 minutos Bueno A ver No de domesticarse Sino De flechas Porque Puede gastar Pueden ser Que necesites 10 flechas O puede ser Que necesites más Morellatops Va a ser interesante Saber qué hacer Con este señor No sé No sé Tengo mis dudas Eh, eh Había Bueno, había un Bicho ahí Y por aquí estaban Los señores Hostias Los voladores Sí que me vendrían Muy bien Pero creo que Tenemos que ser Nivel 60 y algo Y para ello Falta un tiempo Pero que Mucho tiempo Bueno El Morellatops Tengo que averiguar Cuanto Necesitas Para tamearlo La verdad A ver En Nivel 30 Creo que Necesitaba 10 Flechas Tranquilizantes Pero es que Está a nivel 40 Ese es el problema No voy a tener Suficientes flechas Como para tamearlo Pero es que Me da agua Tío Es que Me da agua Igual Si yo creo Tameo Pero si Acierto Todas las flechas Y eso Puede ser Adiós Adiós Me da Me ataca Me ataca Me ataca Me ataca Lol 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 Corre 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 Un nivel disponible, ¿a quién coño le importa Ahora el nivel? Queremos sobrevivir Vale, nuestra experiencia De capturar un Moriatops Ha salido muy bien Vale, necesitamos Pozos de agua, pero bueno, como hemos subido un nivel Tendremos más puntos De engrama, no sé por qué siempre he dicho de engrana No lo sé Realmente no me preguntéis, por favor ¡No lo hagáis! Y bueno Fibra, la maldita fibra Tío, necesito fibra Vete, vete, vete Que te va a matar Bueno, a ver, tiene bastante vida, eh Estoy sobrecargado, ¡qué bien! Estamos Estamos haciendo costoso esto Lo voy a traer hacia aquí Acceder a mi inventario Vamos a dejar bastante madera Que no necesitamos Bueno, creo que muera Ni le pase nada Perfecto, ya puedo reparar el garrote Bueno, esta torta me ha dado Tiene mucha vida, eh Mi parasaurio también hay que decirlo Y está curándose además O sea que no creo que tenga problema Alguno El que más puedo tener problema Soy yo Quiero tomar a este Venga Se supone que son 40 o 50 Golpes de Me han porrazo de estos ¡Que te caigas yo! ¡Que te caigas! No cae, eh No hay manera Quiero la azul zafiro, tío Me recuerda mucho al dune A los Atreides El color ese de Atreides ¡Oh! Se ha metido ya en esto Lo que significa que ha bajado Un más de un 90% de su vida, creo Fibra, fibra Dame fibra, loco ¡Loco! Fibra Vale, ahora podemos construir Suerte que tenía A mi mascota De mi lado Porque si no Os digo que no No consigo hacerle mucho, eh Buah, le está quitando Mucha vida Voy a asegurar El parasaurio aquí Voy a ponerlo En temperamento agresivo Orden seguir Temperamento agresivo, no Temperamento neutral Temperamento Si está neutral No debería atacar Vale, se supone que vale Que está en la bolita No podemos tocarlo Digo yo A ver Bueno, bueno A ver A nivel 30 Pues Son bastantes golpes De mamporra Creo que son 200 O sea, que interesante Así que voy a intentar Darle golpes Vaya A ver Que está pegando el árbol Que bien Muy listo yo Vamos a ir dándole Aunque esté en esta bola Y si consigo Dejado inconsciente Pues Al igual corto Y Vuelvo con este inconsciente Si es que consigo Que esté inconsciente Algún día de este año Así que bueno Volveremos Oh Se levantado Bueno Recordar Que no hay que darle Cuando esté protegido Ya que Nuestros ataques Creo que no son efectivos Así que Por eso Dejé de darle Ya hace rato Estoy esperando Que se Pues Reincorpore Porque se había movido Y por eso sigo pegándole Así que bueno Vamos a esperar A que se vuelva A levantar Y en ese caso Pues Oh No queremos ¿Cuánta vida tienes compañero? Vale Estás recuperándote todavía De tus heridas Lo siento Por haberte hecho pasar por esto No te lo mereces La verdad Eres un gran dinosaurio Lleno de alegría Lleno de vida Y no te mereces menos Vale Voy a guardar La piel En el mini dinosaurio Por si acaso Porque me hace que muera yo Que mi dinosaurio Y la piel es algo muy importante Así que vale Piel ¡Se te ha ido de piel! ¡Hola! Bien, 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 bien Muy buena piel ¡Oh! Se ha levantado Se ha levantado Perfecto Vale, vale, vale Se ha levantado Espero que no se haya curado Ni nada del otro mundo Vale No se ha curado Porque si no estaría defendiéndose Como podéis observar A ver, por cerca de 200 golpes Ya llevaremos ¡Inconsciente! ¡No! ¡Que me está atacando! ¡No! ¡Su hermano gemelo! ¡Hijo de puta! ¡No! Dios, no me jodas Así necesito tu ayuda No me jodas Su hermano gemelo Los sus hermanos gemelos Chaval, que son 100 y la madre Voy a pandilla de cabrones Voy a intentar distraerlos por aquí Se me ve... Lo tenía inconsciente, tío Vale Vale, vale Se han tranquilizado Se han tranquilizado Vale, vale Quiero conseguir Quiero conseguir ese animalito Lo tengo inconsciente Vamos para allá Sí, sí, sí Por favor, por favor Dios, en color zafiro Sí, sí, sí Dime que sí Bien, bien Sí, sí, sí Qué rico Sí, sí, sí Qué rico Sí, sí, sí Qué rico ¡Oh! Dios Montura para este animal No creo que haya O sea, joder Con decir animal Para este dinosaurio No creo que haya, ¿no? Otra vez sí Para caídas Cierta Lo hemos cogido de antes Bolsa de sangre Vaya Así podemos hacer transfusiones Digo yo Será para eso A ver Vale, pues muy bien Vamos a esperar un poquito Bueno, esperaremos un rato Hasta que se domestique ¡Hostias! ¡Uy, joder! Qué susto pensar Que una escorpión, tío Dios Vale, este que se Vale, este para eso Ya se ha curado de todo Así al menos Tenemos una defensa Porque El Doediculus Tiene una buenísima vitalidad Como habréis podido comprobar Muchísimo más Más que el Morellatos Y además Creo que hace más daño todavía Esa col O sea, la cola maza Que tiene Es muy Pero que muy buena Y vale muy bien Para defender Como os digo Lo habéis podido comprobar Y es efectivo Así que bueno Vamos a ir esperando Que se domestique Que domestique del todo No sé si lo cortaré Y nada Pues Domesticaremos A nuestro Doediculus Y pues Seguramente Si ya ha pasado Bastante tiempo No sé cuánto llevo grabando La verdad Pero bueno Creo que llevo media hora Así que Lo vamos a dejar aquí El episodio 7 Muy pero que muy Guapo La verdad Os lo digo Me ha encantado Y espero que vosotros también Y recordad que si este vídeo Llega a 10 likes O más Mañana O En su efecto Hoy habrá nuevo vídeo Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Declarar Darle un buen like Y no olvides suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Así que nada Nos veremos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau